Dieta para bajar el ácido úrico En ocasiones las personas podemos tener un malestar un poco incómodo que nos hace doler las articulaciones del cuerpo, como las ubicadas en las manos, los pies, las rodillas, entre otros. Esto es debido a un ácido que se encuentra en nuestro organismo conocido como ácido úrico, el cual muchas personas lo han escuchado pero no saben qué es o de qué se trata. Muchas personas se preguntan, ¿es normal tener este ácido en el cuerpo? Pues sí, es normal tenerlo en el cuerpo, ya que muchos alimentos lo contienen, el cuerpo lo digiere y dependiendo el nivel del ácido úrico en el organismo puede determinar la salud de las personas. El ácido úrico va corriendo por todo el torrente sanguíneo y la forma para ser expulsado del cuerpo es a través de la orina. El aumento de ácido úrico puede deberse a que el órgano que lo expulsa no esté cumpliendo bien con el trabajo, en este caso son los riñones, o puede ser causado por el alto consumo de este ácido en los alimentos. Cuando existe el exceso de ácido úrico en el cuerpo y no puede ser expulsado, ese sobrante es enviado lejos de los órganos vitales, más que todo lejos del corazón, acumulándose en las articulaciones de las extremidades del cuerpo, provocando un dolor intenso y agudo. El valor normal de este ácido en el organismo es de 4 a 6.5 miligramos por decilitro. Alimentos que pueden bajar los niveles de ácido úrico Como te hemos dicho, el exceso de ácido úrico en la sangre es el que causa el dolor en las articulaciones por la inflamación. Los alimentos que producen el ácido úrico son los alimentos que contienen muchas purinas. Esto no se puede evitar en los alimentos, pero hay muchos que no contienen tantas purinas. Es casi insignificante. Aquí te diremos varios alimentos que son buenos para las personas que sufren de este malestar, los cuales pueden llegar a poseer menos de 12 miligranos de purina por cada 100 gramos de comida. Primero, manzanas y cítricos. Los frutos cítricos son apropiados para las personas que tienen en su organismo los niveles de ácido úrico alto, porque estas son frutas con alto contenido de vitamina C y ácido ascórbico, que favorece la expulsión del ácido úrico, al igual que las fresas, y pueden ser consumidas de forma directa o en jugos. Las manzanas son otra fruta que te ayuda en la reducción del ácido úrico, ya que estos benefician a que no se acumule este compuesto natural en el organismo, al igual que el agua obtenida de ellas, el cual es fácil de preparar. Ingredientes 3 manzanas Y un litro y medio de agua Preparación y consumo Hierva las 3 manzanas en el litro y medio de agua. Si pica las manzanas, es mejor para una rápida cocción. Deje que hiervan alrededor de 30 minutos. Luego cuele y espere a que se enfríe un poco y proceda a beberla. Segundo, las alcachofas La alcachofa es un vegetal muy bueno para reducir el ácido úrico en el organismo. Esto se debe a sus propiedades diuréticas y muchas otras más, las cuales ayudan a que este compuesto químico sea eliminado de manera más fácil a través de la orina. Puedes comerlas o si deseas aprovechar de mejor forma, puedes hervir y tomar como agua. Ingredientes 1 alcachofa grande y 1 litro de agua Preparación y aplicación Coloque la alcachofa entera en 1 litro de agua. Deje que hierva durante 10 a 15 minutos y observe que el agua se tiñe un poco de color amarillento. Espere a que se repose y puede tomarlo 3 veces en el día como agua. 3. Calabazas En los alimentos que favorecen la reducción de ácido úrico se puede destacar la calabaza. Este es un alimento que ayuda en la regulación de los valores de ácido úrico. La razón de que la calabaza sea perfecta para este malestar es por tener propiedades diuréticas naturales, el cual ayuda en la expulsión de sustancias nocivas que se quedan atrapadas en el organismo. La calabaza La calabaza puede prepararla de muchas formas, ya que de cualquier manera es muy útil para reducir el ácido úrico. Puede prepararla como una crema, al horno, hervida y puede acompañarla con lo que más le plazca. Cuarto, la cebolla Un alimento que es muy bueno para la depuración de toxinas y disminución del ácido úrico en el organismo es la cebolla. Puede consumirla de manera fresca y natural, agregándola en sus alimentos diarios. La cebolla ayudará a mantener sus niveles de ácido úrico estables y evitará de igual manera que se formen cristales de urato en las articulaciones. Quinto, el pollo El pollo es ideal para las personas que no pueden consumir carnes rojas, las cuales provocan un aumento del ácido úrico y los niveles en el colesterol. Además del pollo, pueden ingerir en su dieta los huevos, siempre y cuando la persona no sufre de colesterol alto. Recuerde no consumir huevos todos los días porque aumentan mucho el colesterol. Recomendaciones para evitar el aumento del ácido úrico Hay que saber que una persona puede producir de forma normal un aproximado de 500 miligramos de ácido úrico en el organismo. Como se necesita expulsar el ácido úrico que se encuentra en el organismo y la única forma de eliminarlo es a través de la orina, es muy importante el consumo de agua. Hemos escuchado muchas veces que debemos consumir 2 litros de agua diarios. Esto se debe hacer porque no solo se elimina el ácido úrico, sino que también se eliminan otras toxinas. Evitar el uso de caldos de carnes y extracto de carnes. Poder reemplazarlo por caldo de vegetales, utilizar hierbas o especias para dar sabor a las comidas. Reducir la ingesta de carnes rojas u oscuras. Por tener alto contenido de purinas que causan la producción de ácido úrico y en su reemplazo puede ser por huevos o lácteos que ofrecen altos niveles de proteínas y tienen pocas purinas. El consumo de verduras es bueno, pero tiene que saber cuáles consumir porque hay alimentos que contienen muchas purinas como el brócoli. Le recomendamos que el ácido úrico es importante para el organismo, pero el exceso de este puede causar dolores de las extremidades. Si en algún momento tiene dolores al mover las manos o los pies puede ser por un exceso de ácido úrico en la sangre. La mejor manera de saber esto es con una prueba de sangre y el chequeo de un especialista. ¡Gracias!